La recontrera se la hace un abogado, y no, vamos... Adelante. Buenos días, Manuel. ¿Para qué? Hombre, ¿qué tal? Bien. Pasa, vengo aquí con el niño. Enhorabuena. ¿Lo has conseguido? Ah, aparte, que se me olvidaba. No, no sé qué decir ahora mismo. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo y esas cosas. Bueno, pues que lo disfruté y que aprendan mucho. Se va a aprender mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Bebes? Sí, vengo. Vale. ¿Y qué? ¿Cómo que te has mudado aquí? Nada, me han dado una beca en una universidad cercana y he tenido que mudarme aquí. ¿Y qué? ¿Tienes novia? Sí. ¿Y tú? Yo no me fío de las mujeres. No sé si decirte esa energía. Bueno. ¿A tu salud? Y a la tortilla. Bueno, aquí, Marco. ¿Cómo te vas en la universidad? Bien. Estos son los primeros días. Estamos así tranquilitos. Pero, bueno, como si era complicado el tema. ¿Y tú de dónde eres? Pues yo soy de aquí, de San Juan. Siempre he estado aquí. ¿Se ve? Pues yo todavía me moví antes por aquí, pero ya se va bien. ¿Y tu chica qué? Estamos bien ahí. Hemos hecho hace poco los siete meses y la verdad que estoy bastante contento con ella. Es una tía de crack. Bien, tío, bien. ¿Y en qué trabajas, tío? Pues soy mecánico. Arreglo algunos coches con un colega en algún taller. Que, por cierto... Ya son las... Es tarde, ¿eh? ¿Me tengo que ir? Ya... En otra ocasión nos seguimos hablando. Un placer conocerte. Nos vemos, tío. ¿Cómo te vas? Más, tío. Más, tío. Tío. Más, tío. Más, tío. Más, tío. Más, tío. Más, tío. Dime. ¿Has visto mi móvil? No lo voy a ver. ¿No vas a merendar? ¿Qué va, tío? Tengo un poco de prisa, he quedado con mi novia ¿Te importaría apreciarme el espejo un momento para poner una lentilla? Sí, hombre, claro, todo tuyo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Tu novia es alta, rubia, desgadilla ella? ¿Sí? Es que ayer, cuando me fui, tuve de camino hasta ayer, me encontré con... No sé qué, ¿te viste? No sé, pero no sé, yo te aviso por si vas Mira, te digo, me extrañaría que mi novia hiciera eso, además llevamos poco tiempo relativamente Por eso mismo, como lleváis poco tiempo... Yo creo que no... No le doy mucha puerta, que seguramente que estarían hablando, serían... No le doy mucha puerta, tío Y a todo esto, yo que molesté Nos dejábamos charlando y tal, se me ha ido... ¿Que si quieres un refresquito o algo? No... No, 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 no... Mira... Voy a ir a mi cuarto, ¿vale? Tengo... Bueno, después nos vemos ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué me has llamado tantas veces? Porque mi novio está muy cambiado y me revisa el whatsapp y no me deja hacer nada Me controla mucho ¿Y tú quieres que esto acabe así? No ¿Y por qué no? Es que no quiere hablar tampoco No, 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 no... No, no, no. Es que lo que estás haciendo es normal Es que lo que estás haciendo es normal Es que lo que estás haciendo es normal Yo es muy simpático, muy educado A mí me parece que sí me ha ido... ...un poco cariñoso Y ya, para, ¿no? ¿Eres un chico? Ya no, que el otro día ya me dejaste mirado por el chaval este y que no quiero escuchar a nadie Pero si te he dicho que es muy simpático, que es súper educado y... Ya, pero que te parecerá poco encima a ella, que no me importa, que no quiero escuchar a nadie Pero si eres muy simpático, es que... No te entiendo Que no quiero escuchar a nadie, ¿vale? ¿Entiendes? Suéltame Eh, con Caínera, ¿verdad? Algo, Caínera está en Santa Elena Ahí está, Santa Elena Con... Guilera Está detenido por violencia de género Está detenido por violencia de género Así que Fuera, Regina Si El duro ¡Suscríbete! Disculpa, no me demudé, ven más. Teres, responde. Teres, ¿qué te pasa? ¿Fumas? No, no fumo. Tienes agua, por si quieres. Voy a beber, pero... No recuerdo haber venido a mi casa. Es normal. ¿Quién puede explicar qué está pasando? Digamos... Que todo esto ha hecho un engaño. Que tú y yo... Somos lo mismo. Todo lo que te ha pasado, te ha pasado por tu culpa. Y tú has sido el culpable de todo lo que ha ocurrido. Tú y yo somos lo mismo. No me lo creo. No me lo creo. Entonces, ¿por qué crees que ha ocurrido esto? Porque el amigo... Te he manipulado. Pero yo no has sido tú solo. Tú mismo te has manipulado. Y tú... Y tú, tú la has matado. El hecho de que tú la trataras mal. Y esto último... La han aplastado. Como si una colilla fuera... No te has dado cuenta aún... Siempre que me has visto... Siempre que me has visto... Hemos estado solos. Tú y yo. ¿Por qué asumiendo? ¿Sabes qué? Que ahora te sientes culpable. Porque tú... La has matado. Tú la has matado. Eres el responsable de su muerte. Y ahora la vas a pagar por ello. ¡Ha sido tu culpa! Yo no quería hacerle tanto más que la deuda. No quería hacerle tanto más que la deuda aquí. Sí, por daño. No quería que es hacerle daño. Lo ha sido por tu culpa, After. Me acuerdo. Que yo y tú somos el mismo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.